El Ministerio TIC, el Ministerio de Educación Nacional y Computadores para Educar se unen para abrir la convocatoria de banco de elegibles de docentes del proyecto Rutas de Aprendizaje en STEM. Esta estrategia tiene como propósito formar a los docentes e inspirar a estudiantes y comunidad en general del país para que desarrollen competencias del siglo XXI y se acerquen a la ciencia y a la tecnología. 20.000 docentes de colegios oficiales podrán hacer parte del banco de elegibles del proyecto Rutas de STEM para formarse virtualmente y certificarse en áreas de formación. Para inscribirte debes cumplir con los siguientes requisitos. 1. Tener nacionalidad colombiana. 2. Ser docente o directivo docente nombrado con tipo de vinculación en propiedad, en periodo de prueba o provisional de un establecimiento educativo oficial. 3. Ser docente de las siguientes áreas. Tecnología e informática, ciencias naturales o sociales, matemáticas o docentes de la media técnica en temas relacionados con STEM en los niveles de educación básica y media. 4. Contar con el aval por escrito del rector del establecimiento educativo donde está vinculado en calidad de docente. Si cumples con estos requisitos, ingresa a www.mintic.gov.co sección convocatorias o www.talentodigital.gov.co. Revisa las condiciones y soportes que debes anexar e inscríbete. Inscripciones abiertas desde el 15 de septiembre. Bueno, no! No!